La India celebró este miércoles el 73º aniversario del Día de la República con una apoteósica exhibición de artillería e historia, un despliegue de orgullo militar que reunió a miles de asistentes en Novadelli pese a las restricciones de la pandemia. El desfile de este año fue especialmente simbólico, al coincidir con el 75 aniversario de su independencia del Imperio Británico en 1947, impulsada por el movimiento de no violencia de Mahatma Gandhi. Las Fuerzas Armadas Indias hicieron sobre Novadelli el mayor sobrevuelo militar de exhibición hecho hasta ahora con 75 aviones de combate, junto a una demostración de decenas de unidades y comandos especiales. El presidente de la India, Ramnath Kubin, el primer ministro indio Narendra Modi y los miembros del Gobierno y del Parlamento fueron parte del evento que contó con aproximadamente 5.000 espectadores. El evento se llevó a cabo en pleno ascenso de una tercera ola de coronavirus, alimentada por la propagación de la variante Omicron, que sumó unos 300.000 nuevos casos cada día. Como parte de los protocolos, las autoridades permitieron solo la participación de personas que hubieran recibido la pauta completa de la vacuna y el uso de mascarilla facial, entre otras medidas. El Día de la República marca la fecha en la que la India asentó las bases como nación independiente y republicana, al poner en rigor su primera constitución tras expulsar a los británicos.